Fue Panorama quien reveló el secreto de las agendas de Nadine Heredia, pruebas que hoy generan que la Fiscalía pida para ella 26 años y 6 meses de prisión, mientras que para el expresidente Ollanta Humala tan solo se piden 20 años. Porque a ella se le imputa tres hechos punibles, tres hechos punibles que están referidos a la campaña electoral de haber percibido dinero maculado en la campaña del año 2006, por actos de ocultamiento en la compra de inmuebles y el otro hecho por la campaña del 2011. En el caso de Ollanta Humala estamos hablando de dos hechos que están referidos a la campaña del 2006 y a la campaña del 2011. En la audiencia el juez Richard Concepción Carguancho rechazó hoy la tutela de derechos planteada por el abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, César Nagasaki, con la que buscaban que el Ministerio Público no incorpore más pruebas en la investigación que se le sigue a la pareja presidencial por el dinero que habrían recibido de Odebrecht. Hoy día lo que hemos empezado es lo que yo llamo a marcar la cancha. Solo vamos a aceptar que haya una acusación con pruebas legales. Y uno de los requisitos de la prueba legal es que el fiscal solo acuse con las pruebas producidas en la investigación preparatoria. Un fiscal no puede acusar con ningún documento, con ningún testigo que no haya sido incorporado en la investigación preparatoria. Durante la audiencia Nagasaki sostuvo que tras el cierre de la investigación preparatoria en el mes de enero, la Fiscalía no puede incorporar más documentos probatorios, pues la norma no lo permite. Yo estoy de acuerdo con él, pero siempre y cuando en la etapa intermedia no se incorporen actos, no se incorporen fuentes de información. En la etapa intermedia, como usted conoce perfectamente, no hay ninguna regla que permita incorporar actos de información, si no es en la acusación y en la contestación de la acusación, no hay otro momento. El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lavallato, precisó que en este caso no solo están implicados los esposos Humala Heredia, sino que el Partido Nacionalista también. El Partido Nacionalista también está incluido como imputado para efectos de que en el caso de lograr una sentencia condenatoria, pues se está pidiendo la disolución de ese partido, toda vez que ha sido instrumentalizado, para efectos de lavar dinero. La acusación fiscal consta de tres tomos y aproximadamente 1.500 folios, es por ello que no se tiene fecha para la siguiente audiencia.